El rey de espalda 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 Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro, rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de bastón. Gracias. 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 Bé, doncs ens indiquen que està així el president de la Generalitat i volíem dedicar-li una versió de Ove la Chao, pero valencianizada, ese cant de lluita partisana, pero así, portada así a Valencia. Gracias. 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 Gracias.